Una joven estudiante fue secuestrada y posteriormente encontrada en Cuenca, te contamos los detalles. Continúa el estiaje mientras Colombia limita su venta de energía al Ecuador. Estas son las noticias del día. Este jueves se dio un caso de secuestro en Cuenca. La joven Stephanie Nicola Bar Cabrera, que desapareció desde el mediodía en la Universidad de La Suay, fue encontrada horas después en el centro comercial Batán Shopping. La policía aclaró que las imágenes que circularon de un taxi no corresponden al vehículo que transportó a la víctima. Indica que las dos personas que le abordaron le dijeron que son miembros de una organización criminal. También se aclaró que ella no fue drogada. La policía indica que la joven fue obligada a retirar dinero de un vehículo negro y luego le hicieron retirar su computadora de su domicilio en un taxi que está siendo investigado. La Cota de Mazars descendió un metro entre ayer jueves y hoy viernes. Si llega a los 2.114 metros cúbicos, tendrá que detener sus operaciones y se encuentra en los 2.119 metros cúbicos. El gobierno de Colombia limitará su venta de energía al ecuador. Así lo anunciaron este jueves, explicando que se debe a la sequía que atraviesan. Dispusieron que sea energía térmica que no sea necesaria para el consumo interno.